Doña Perfecta. ¿Qué hay? Preguntó el viajero, deteniéndose también. ¿Trae usted armas, don José? ¿Un revólver? Ah, ya comprendo. ¿Hay ladrones? ¿Puede? Repuso el labriego con mucho recelo. Me parece que sonó un tiro. Allá lo veremos. Adelante, dijo el caballero picando su jaca. No serán tan temibles. Calma, señor don José, exclamó el aldeano deteniéndole. Esa gente es más mala que Satanás. El otro día asesinaron a dos caballeros que iban a tomar el tren. Dejémonos de fiestas. Gasparón el fuerte, Pepito chispillas, merengue y ahorcas suegras no me verán la cara en mis días. Echemos por la vereda.